El asco que me puede mencionar aquí, se está ganando esto, de mi inmola, y quemándose las pesadas. Quemándose las pesadas. Y lo que me viene a perder acá. Yo ayer la estuve llamando así. Oye, pero aquí se me hacía en la ruta. Ya la llamaba la cuñada, ya la he hecho porque no la llame porque tiene esta zona. Ah, ya busco una. La hay en ese caso que ya se le dice. Ah, no, también. La vez hacía la mañana porque sí. Pues hacía la mañana que la calle que estaba. La salida está en la corte y con la niña, y con la niña, y con la niña, y con la niña, y con la niña. Y con la niña, con la niña, y con la niña. Y con la niña, con la niña. Y con la niña. Y con la niña, con la niña. Y con la niña. A once y media. Y dos. A once y media.